Oh, tú, tú eres el animal y yo soy el de tal Me voy acercando y voy armando el plan Solo comenzarlo se hace el impulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy quedando malo sin ningún apuro Despacito, tu juego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te muertes si no estás conmigo Despacito, quiero verte a veces despacito Truma las paredes de tu laberinto Deja ser de tu cuerpo a tu manuscrito ¿Has hecho o no? Súper, sube Ya, quítetela aquí Quítetela aquí Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Ahorita, ahorita te deje Tú estás teniendo Tú estás teniendo Hasta provocar tus cantos Y,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... Gracias por ver el video.